Integrantes de la sociedad civil y académica oaxaqueña se unieron para la creación del Observatorio Ambiental Ciudadano con la finalidad de buscar acciones que ayuden a hacer una reflexión colectiva de las problemáticas ambientales y del cambio climático. Indicaron que no se puede esperar más tiempo para atacar el calentamiento global, ya que lo único que se puede hacer es tener una sociedad informada para que empiece a reaccionar rápidamente con acciones que permitan contrarrestar los daños. La reunión del día de hoy aquí en El Iago fue para presentar la iniciativa del Observatorio Ambiental Ciudadano, que es una convocatoria a que integrantes de todos los sectores de la sociedad oaxaqueña, tanto el académico como el social, como el civil organizado y el comunitario, se integren en una sola agenda para trabajar la parte ambiental. Eventualmente, pueda ser como opiniones técnicas sólidas, fundadas en normativas, en leyes, difundir lo que es la normatividad ambiental, comunicar todas las cuestiones de medio ambiente en donde de alguna manera puede intervenir la sociedad. Dijeron que los fenómenos meteorológicos extremos, los movimientos telúricos y la llamada crisis de la basura que se han vivido en este año, dejan en claro que no queda mucho tiempo para empezar a hacer algo al respecto. Esto, dijeron, es resultado de la falta de planeación y cumplimiento de normas y leyes, además de la improvisación en toma de decisiones y escaso interés en temas ambientales. Personas de diferentes ámbitos nos juntamos para hacer una reflexión respecto a cómo era la manera de solucionarlo. Sin embargo, la reflexión nos fue dando hacia la parte en donde vemos que no solamente la basura, sino el ambiente en general, eso es un tema que no se le está prestando la atención debida, y que aunque en este caso una gran responsabilidad la tiene la parte gubernamental, en realidad la sociedad como tal tiene el derecho de llegar y participar. Centrar a hacer como un trabajo permanente, un trabajo que vaya teniendo como resultados más o menos concretos alrededor del tiempo y hacia el futuro, para ir viendo cómo de alguna manera podemos incidir en que la política ambiental, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, vaya mejorando en cuestión de su aplicación. Indicaron que el gobierno del estado y los municipios están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar la participación ciudadana en estos temas prioritarios. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.